Bueno, comenzamos con la primera conferencia de hoy a cargo de la doctora Virginia López Domínguez. Virginia estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es de las nuestras. Tuvo el título de profesora aquí y luego se trasladó a Madrid con una beca para realizar el doctorado, pero allí también tuvo que hacer la carrera de filosofía, de grado y luego el doctorado. Bueno, se incorporó pronto como profesora en la Universidad Complutense de Madrid y fue también vicedecana de la Facultad de Filosofía. Y durante los últimos años ha sido profesora visitante en la Universidad Autónoma de México, en la de Michoacán y en la nuestra también, en la de Buenos Aires. Y hasta hace muy poco fue visiting scholar en el Departamento de Filosofía de Harvard. Muchas gracias, Virginia, por haber aceptado esta invitación y por darnos el gusto de iniciar este encuentro. Buenos días. Esto no funciona. ¿Lo escucháis? No. 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 Buenos días. Tampoco me pasa. Tampoco me pasa. Buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por tu presencia presentación, Jimena. Antes de empezar, quiero agradecer también a todos los organizadores de la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Fichte por haberme invitado a participar y concederme el honor de inaugurar este encuentro. Realmente me siento muy honrada en un momento especial de mi vida académica. La semana que viene, el 26 de septiembre, para ser más exacta, se cumplirán 40 años desde que me fui de Argentina y dejé la Universidad de Buenos Aires para continuar mi carrera en Europa. Entonces nadie trabajaba sobre Giste, tampoco se lo estudiaba en la universidad, ni se escribían libros sobre él. Creo que yo fui la primera con la concepción gisteana de la mora, si ya era como 25 años. Lo cierto es que hoy la situación ha cambiado radicalmente. Existe en Buenos Aires un grupo de investigación muy activo que estudia y discute la obra de Fichte, como nos contó Jimena, y del idealismo. La da a conocer a través de la docencia, publica ensayos, traducciones, y tiene hasta un órgano propio de difusión, como es la revista Ideas. Aunque yo no haya intervenido directamente en la creación de este grupo, quiero decir públicamente que me siento muy orgullosa de ellos, me siento muy orgullosa de que por fin la Argentina sea un referente en la investigación sobre el idealismo y que esta filosofía pueda servir de inspiración para avanzar su realidad actual. Finalmente, quiero dar las gracias en especial a la doctora Jimena Solé, simplemente porque ella fue quien una y otra vez insistió para que me vinculara nuevamente a mi universidad madre y es la responsable de que yo hoy esté aquí. Y dicho esto, voy a comenzar con mi ponencia. No hay duda de que el idealismo es algo así como un laberinto, un jardín de senderos que se difurcan y vuelven a encontrarse en distintos puntos. No se trata solo de las tres grandes figuras que lo jalonan y crecen una sobre la otra, aunque se opongan y discutan entre sí, se trata también de la cantidad y calidad de las obras, de que existen varias polémicas y distintos autores que intervienen en ellas o aportan materiales para la reflexión de los grandes. Se trata también de que es la época en que la filosofía se acerca más a la literatura y converge con ella porque en la retaguardia del idealismo se encuentran Goethe, Schiller y los primeros románticos. Prácticamente hasta la aparición de la que Santa Ausgabe dijiste, ese laberinto tuvo una única salida practicable, la de Hegel. Porque él clausuró la filosofía anterior incorporándola a su propio sistema, imponiendo su interpretación sobre ella y ocultando todos aquellos aspectos que suponían, como dijo Litchie Pavelson, una crítica antelíteran de su propio pensamiento. Hoy voy a analizar un aspecto parcial dentro de ese laberinto del que siempre es bueno rescatar el chiste precisamente para mostrar las alternativas frente a una filosofía como la de Hegel que pretende tener una visión absoluta y por tanto detentar la verdad del mundo. Me ocuparé de la conciliación entre naturaleza y libertad. Visto desde la articulación del saber, este es el tema de la relación entre razón teórica y práctica, entre teoría y praxis. Por eso nos permitirá extraer consecuencias jurídicas y políticas en los dos autores que vamos a confrontar. Pero, visto desde la perspectiva del individuo, se refiere al reconocimiento y asunción del propio cuerpo. Para la interpretación hegeliana, en Fichte no existe una conciliación de naturaleza y libertad porque su pensamiento es un idealismo subjetivo que, encerrado en el yo, ignora el mundo y solo lo admite como un lugar de oposición, como un objeto a subjetivar o a transformar mediante la realización del deber. En cambio, su propia filosofía es presentada como un idealismo absoluto que resulta de la síntesis de la visión subjetiva y la objetiva aportada esta última por Schelling y es el fruto de una razón que se ha alegado y exteriorizado en la naturaleza para convertirse en espíritu. Así es como el pensamiento idealista se vuelve realista. Pero el primer paso en la incorporación del realismo al idealismo no lo da Hegel, ni siquiera Hegel. La Wissenschaftslehre ya pretendía ser un idealismo real o un realismo ideal. En relación con la temática que nos ocupa, el paso será en la fundamentación del derecho natural donde Fichte deduce el derecho directamente desde los principios de la doctrina de la ciencia, es decir, con dependencia respecto de la moral, rompiendo así con el bioso naturalismo kantiano que hacía depender lo político de lo moral. El gesto fichiano preludia a Hegel y hace al derecho un mediador necesario entre naturaleza y libertad, entre la realidad histórica y la meta de alcanzar mediante la práxis histórico-política en consonancia con lo que el propio Kant había propuesto en sus últimos escritos sobre filosofía de la historia, especialmente en sobre la paz perpetua. Lo que pone de relieve una coincidencia que más bien obedece a las necesidades internas del desarrollo y del pensamiento de cada uno que a la influencia o a la apropiación de ideas. La búsqueda de una racionalidad propia para la acción social que con dependencia de la moral se plasma en el derecho implica necesariamente la deducción de una comunidad material, de un juego de fuerzas libres que se manifiestan en el espacio mediante la apropiación de un campo de ejercicio de su libertad como más tarde ocurrirá en Hegel. Dicha comunidad es perfectamente distinguida del mundo inteligible del reino kantiano de los fines, ya que a diferencia de aquella, ésta, éste se construye a través de relaciones morales y sólo se presenta como ideal, como meta a la que pueden aproximarse las sociedades históricas, reales y materiales. Todo ello se desarrolla a través de un largo proceso de milíadas y milíadas de años, según dice Fichte en algunas lecciones sobre el destino del sabio, cuyo primer paso es la construcción del estado racional, esto es, de un estado basado en el derecho natural, o sea, de la ley que rige las relaciones entre los hombres por el simple hecho de ser racionales, proceso que finalmente terminará en la disolución de los lazos coercitivos, haciendo su existencia superflua y desembocando en la anarquía. Este es el sentido que el Nocturne, la necesidad que el Estado tiene, insiste. Su misión consiste en preparar a los ciudadanos para el ejercicio de la libertad por la interiorización paulatina de la ley. De esta manera, el proceso describe en verdad un círculo, ya que desde un principio lo jurídico no fue presentado sin más como algo exterior que viene a limitar la libertad de los individuos, sino que fue deducido de la necesidad interna de la libertad. Una afirmación de sí, que sólo existe, es concreta y real cuando se desenvuelve entre límites. La interiorización de la ley no es sino el reconocimiento de que la socialidad tiene una dinámica interna que obedece a principios racionales, sin los cuales la misma vida social ni siquiera podría haber comenzado. Ahora bien, si en dicho proceso no se indica su punto de convergencia real entre el mundo de la materia, el mundo que se desenvuelve ante nuestros ojos en la historia y el mundo espiritual, que es la meta del desarrollo histórico, la fundamentación del derecho resultaría todavía abstracta, una mera fórmula que caería en la ingenuidad que tantas veces se critica al idealismo y que consiste en proponer en la teoría lo que inevitablemente fracasa en la praxis. La genial novedad de Fichte reside en situar ese punto de convergencia en el cuerpo humano. La persona jurídica es el sujeto que se manifiesta exteriormente como libre apropiándose de una parte del noyó, es decir, de la naturaleza. En este acto de apropiación la libertad se acota, pero a la vez aspira consistencia, eficacia, concreción, una existencia real. El acotamiento es en realidad una autolimitación, que solo tiene sentido si la esfera de ejercicio de la libertad es exclusiva e intransferible, ya que de esta manera la libertad del individuo permanece absoluta dentro de unos límites que le son externos. La asunción del propio cuerpo como único campo legítimo de intervención de la voluntad libre obliga a Fichte a modificar, por un lado, su concepción de la naturaleza y, por otro, a plantear los derechos fundamentales y ua reiste de un modo radicalmente nuevo, cuyas consecuencias se hacen sentir en todo el ámbito de la construcción jurídica del Estado y sus relaciones interestatales. Respecto del primer punto, Fichte, simultánea con la visión mecanicista de la naturaleza, una perspectiva orgánica que todavía no había tenido de cuenta. El cuerpo humano es un organismo doblemente articulado, órgano inferior y órgano superior, asociados a dos tipos de materia, la bruta y la sutil, que sin embargo es lo suficientemente túctil como para extender su articulación al infinito. Es decir, que la especie o el yo particular pueden modelar en sus determinaciones no necesarias. Evidentemente, el cuerpo es campo de libertad y también instrumento para actuar eficientemente en el mundo, pero dado que Fichte llega a identificar cuerpo y alma, siendo el primero la captación de la subjetividad a través de la sensibilidad externa y la segunda, su captación mediante la sensibilidad interna, no se puede decir que defienda puntualismo, de modo que hay que entender la corporalidad como impresión del yo, de sus sentimientos, pensamientos y en general de su actual. Esto es, como el lado de la subjetividad vuelto hacia la materia y por tanto captable por los demás, en consecuencia, no tanto como instrumento, sino como la propia adaptación del yo al mundo material, como el único eje fijo, incluso desde el cual se configura el mundo que nos rodea, como un axis mundi, a partir de él se genera nuestra perspectiva espacial. Desde este nuevo punto de partida, de una subjetividad encarnada, la doctrina de la ciencia podrá acceder a una visión dinámica de la naturaleza que no se opone a la obra de la cultura, sino que la acoge. En efecto, colocado en esta posición privilegiada, el cuerpo es presentado como lugar de reconocimiento mutuo de los seres libres, un reconocimiento que se realiza aun cuando el hombre sea un mero proyecto de ser racional, como ocurre en el caso de un recién nacido, proyecto que sólo podrá llegar a buen puerto a alcanzar su pleno desarrollo gracias al cuidado de los otros y, por tanto, a su inmersión en el mundo de la cultura. La flexibilidad en la relación entre espíritu y naturaleza hará posible, en la doctrina de la ciencia nueva método, la misión del estudio de la natura, naturens, dentro del sistema, abriéndose así a la posibilidad de una disciplina científica que piensa la naturaleza como análogo de la libertad, como casa del hombre y no como interpelle o entorno hostil. Respecto del segundo punto, el primer derecho fundamental es el de la inviolabilidad de la persona y el segundo, el de la permanencia del libre influjo en el mundo sensible, lo cual dará por resultado que la única propiedad privada legítima será la propia persona, esto es, sus fuerzas corporales y espirituales y sus obras de este modo, el derecho a la apropiación quedará ligado al trabajo, a la acción libre, se negará al derecho a la propiedad de la tierra, no entiendo solo su uso, y a la vez se defenderá el contractualismo y la representatividad, garantizando siempre la continuidad del Estado, esto es, se aceptará el cambio político sin que se produzca en ningún momento un vacío de poder. Por otra parte, las relaciones interestatales serán entendidas como relaciones intersubjetivas, no confrontaciones entre yo y no yo, gracias a lo cual el nacionalismo se hará compatible con el cosmopolitismo. Los Estados nacionales, entendidos como organismos y por tanto como personas, podrán trascenderse a sí mismos en relaciones armoniosas y de recíclo con respeto. Desde estas bases, Fichte establece su combate contra el irracionalismo jenindiano a partir de una concepción que solo admite el saber o la manifestación de lo absoluto, igual ser, que no es saber, a través de la mediación de la imagen, Bild, o el Logos, igual yo absoluto, igual intuición intelectual. Una concepción que reconoce que el mundo lleva dentro de sí una racionalidad cuya depuración permite la construcción social y política y cuya meta final es el orden moral del universo. En el caso de Hegel, el combate contra el irracionalismo se sustenta en la defensa del concepto y un rechazo completo de la intuición intelectual junto con una admisión provisional de la intuición sensible en cuanto escalón primero y más rudimentario sobre el que se apoya la conciencia para abandonarlo rápidamente y ascender por el camino fenomenológico hacia su socialización, hacia su conversión en espíritu. En ese ascenso, el objeto se despliega en sus contradicciones para al final ser absorbido completamente por el espíritu absoluto, con lo que se hace evidente que las contradicciones solo eran las de la conciencia todavía no suficientemente socializada, que se había quedado atascada en una visión parcial del mundo. En consecuencia, el camino es por el lado de su manifestación la historia misma, y en su vez la razón es esencialmente histórica, pues el espíritu no consiste en una hipóstasis al margen del tiempo, sino en la red de las relaciones que establecen las conciencias que se expresan y se manifiestan a lo largo de él, reconociéndose entre sí en su comunidad y en su diferencia. Con el descubrimiento de la historicidad de la razón se consuma el giro realista del idealismo en su intento de dar solución al problema de la relación teoría-braxis. Si el espíritu es historia, no puede haber contradicción insalvable entre el proyecto y su realización, siempre y cuando uno se atenga a la realidad del mundo, que no es otra que la de la misma razón que ha llegado el universal, admitiendo las contradicciones que la han conducido hasta ese momento histórico, es decir, poniendo el proyecto a la altura del espíritu del tiempo, como esto es el zeitgeist. Pero eso significa también que el ser, su manifestación, lo deciden plenamente y que detrás del fenómeno no queda noumenon alguno, por lo que la reflexión no puede anticipar aquello que no se ha dado efectivamente en el mundo. Hegel ha tenido muy en cuenta que la razón histórica juzga desde el término final, que es una razón a posteriori, en el sentido de que realiza una profecía invertida, como diría más tarde de Ortega, efectuando un ajuste retroactivo del pasado, como dice tanto, y que por tanto la visión de la filosofía no es entonces la de predecir ni la de gozar un proyecto ideal para intentar cumplirlo en la praxis, sino solo la de comprender lo ya dado situándolo en el contexto de ese todo espiritual que vive en el tiempo, por lo que tiene más bien una función legitimadora de lo real. La visión de Hegel, especialmente en su etapa madura, corresponde a una época histórica que trata por concluir a la labor de la Revolución Francesa y se siente satisfecha de los logros alcanzados a nivel social y político. En definitiva, el juicio histórico tiene la última palabra porque solo lo que se concreta con éxito en la realidad demuestra su viabilidad y por tanto también su racionalidad. Este descubrimiento de Hegel lo obliga a volcarse a la historia misma tratando de comprender cuáles son las mediaciones que las conciencias realizaron en el camino intersubjetivo de construcción del espíritu y en el esclarecimiento de esta cuestión hay que reconocerle una maestría incuestionable. Coherente con la idea de que la realidad toda es espíritu sin que quede detrás de ella ni una cosa así, ni un no yo que la admite, Hegel rechaza la interpretación del origen de la decisión como separación entre espíritu y naturaleza para situarlo en la relación de los hombres entre sí y particularmente en el ámbito sociopolítico que es donde esta relación se manifiesta adquiriendo su objetividad. A pesar de que en su sistema la razón se ve obligada necesariamente a objetivarse en la naturaleza para reconocerse en ella y convertirse en espíritu, no puede decirse que se produzca efectivamente una identificación entre estos dos elementos. La explicación de esta falta de identificación entre la razón y el mundo natural se debe en parte al hecho de que Hegel construye un sistema en oposición a Shelley intentando buscar una posición propia de un público que todavía ve en él un discípulo de aquel a pesar de ser más joven. Así Hegel asume la visión orgánica de la naturaleza como científica pero no profundiza en ella ya que este ha sido el trabajo de su antecesor con quien poliniza. Frente a Fichte que había buscado la síntesis de lo teórico y lo práctico en la segunda crítica de Kant frente a Hegel que a pesar de su irracionalismo lo había hecho en el ámbito de la tercera crítica a Hegel representa una vuelta a la crítica de la razón pura porque si bien encuentra la superación de ambos actores en lo especulativo este nivel de la razón no deja de ser el del concepto que surge sin haber efectuado su identificación plena con la naturaleza. Por lo que permanece en el nivel del entendimiento es decir en el first stand a pesar de ser capaz de realizar mediaciones intersubjetivas con lo cual se comporta en este campo como una razón instrumental que tiende básicamente a la subordinación y dominación de su entorno. En efecto ya en la fenomenología se advierte una separación clara entre el mundo espiritual y el natural cuando en el prólogo se distinguen dos clases de muerte radicalmente opuestas. La muerte es la naturaleza que es externa al ser y por tanto arrebata al individuo afectado aniquilándolo arrojándolo al no ser y la muerte en el espíritu que es interna y por tanto permite los elementos dispersos siendo un renacimiento por autosentoración. Pero el punto clave que dentro del desarrollo fenomenológico impide la convergencia de espíritu y naturaleza es la falta de reconocimiento de la conciencia respecto de su propio cuerpo. Este punto se hace en el capítulo dedicado a la razón observante que en cuanto que esa razón intenta ponerse en paz con el mundo identificándose con él. En este intento que él estudia la labor de dos disciplinas pseudocientíficas la fisioeconómica que considera la conexión entre los rasgos de la cara y la personalidad y la astrenología que relaciona distintos aspectos craneales con la mente. Sin embargo ante la tentativa de identificación con la naturaleza que representan estas posiciones concretamente con el organismo humano la conciencia use horrorizada incapaz de adquirir que es un trozo de carne o simplemente un hueso para saltar al campo de la acción y encontrar finalmente su completa identificación en la obra de todos y cada uno. Disage selbst. Este momento supone la entera socialización de la conciencia porque la obra se escapa de las manos del sujeto responsable de ella y cae en el ámbito del conocimiento las opiniones y la acción de los demás incardinándose en un mundo intersubjetivo en el que el resultado de la acción individual se entrelaza con la de la sociedad en su evolución histórica. No se trata de una obra particular sino la de la sociedad perdón sino de lo que ella aporta al asunto mismo. Pero además la obra de todos y cada uno es una forma clara de objetividad es la cosa misma por lo que la conciencia al reconocerse en ella se convierte en espíritu y está en condiciones de emprender las mediaciones propias del espíritu objetivo. Un salto semejante se produce también en la enciclopedia donde la parte dedicada a la filosofía de la naturaleza solo recorre el camino que va de la física mecánica hasta el organismo exclusivamente animado la aparición del cuerpo humano que era relegada al espíritu subjetivo y concretamente a su nivel más bajo el que linda con la naturaleza misma en el cual la conciencia todavía no se ha abierto paso tanto menos la libertad cuanto que su aparición se da con posterioridad al desarrollo teórico de la conciencia ese es el momento del alma entendida como sujeto natural de sensación sentimiento y arte Hegel supone en este punto que el alma es patrimonio exclusivo del hombre sin comprender que dado que no hay conciencia no puede ser plenamente humana de hecho nuestra especie comparte con otros de los animales evolucionados los tres aspectos mencionados aunque en el caso del último deberíamos hablar más bien de instintos y que la subjetividad englutida todavía en la naturaleza es para que el alma efectivamente real o corporalizada sin conciencia ni libertad donde se establecen las condiciones naturales del entrenamiento y de la inteligencia por eso nuevamente emprenden en este parágrafo sendas críticas a la fisiognómica y a la craneología a diferencia del espíritu cuyas características esenciales son la negación y el tiempo esta alma que es pura naturaleza está instalada en el reino del ser y de la eternidad de la reiteración natural y como no cambia no puede progresar no hay que olvidar que en las lecciones sobre filosofía de la historia universal Hegel rechaza tanto la evolución natural como la hominización y que el punto de partida de su explicación es la naturaleza humana estas faltas de reconocimiento e identificación del espíritu con la naturaleza conducen a una deshumanización de la razón que colocada por encima de lo natural sin haber mediado suficientemente con él sin convertirse en hombre de carne y hueso consigue el mundo como objeto de dominio arrastrando los defectos del paso que no ha dado y reproduciendo en su funcionamiento la lucha animal por la supervivencia las consecuencias de esta visión que el hombre tiene de sí y de su entorno y en la cual todavía no se ha superado de verdad la separación entre exterioridad e interioridad serán verdaderamente espectaculares en el ámbito sociopolítico en el grano de la autoconciencia el sujeto aparece en su forma rudimentaria como apetito que pierde o simplemente deseo si nos atenemos a la interpretación lacaniana de este pasaje es decir como búsqueda de la afirmación que aniquila lo que le rodea para integrarlo en su propio ser como cuando se tiene hambre y se necesita comer la satisfacción que produce la identidad con su vida sin embargo muy parcial y por eso el deseo renace constantemente razón por la cual la conciencia descubre que lo que necesita es otra conciencia en la que reconocer y afirmar su libertad en una relación especular en la que se refiere a sí misma el resultado del reconocimiento que no se olvide es una lucha a muerte será la dialética de la muerte del esclavo al plantear el encuentro intersubjetivo original y de un modo agresivo el estado se convertirá en un mediador necesario para evitar la vuelta al estado de naturaleza que es el de la lucha y el sometimiento indiscriminado en el ámbito de la fundamentación del derecho desarrollado con interioridad a la moral igual que ocurre en Fichte según una posición realista la libertad que en su afán de comprensión requiere una limitación optará por elegir como campo de ejecución no el cuerpo sino los bienes la apropiación se realizará sobre las cosas naturales que no tienen conciencia y que precisamente gracias a este proceso entran a formar parte del mundo espiritual como resultado el sujeto jurídico será el propietario y la propiedad privada indolable el segundo momento del derecho el del contrato se convertirá en una transacción puramente económica ya que ha surgido de la apropiación de una naturaleza no humanizada que no puede tener derechos porque carece de libertad y personalidad la familia como primer estadio de electricidad expresará su libertad en la propiedad familiar por lo que los bienes se harán hereditarios si bien grabados por el mayorazgo con lo cual se sigue siempre la ley natural del más fuerte en la constitución política el estamento sustancial será el de los propietarios cuya independencia se basa en la tenencia de bienes raíces el estado cuya función es la de proteger su propia existencia en cuanto que es el mediador privilegiado de las relaciones de sus ciudadanos tendrá que velar por los niveles inferiores que lo sustentan y consecuentemente habrá de ser garante de la propiedad privada proteger la familia además de afirmar su propia libertad plasmándola en su territorio a defender frente a otros sujetos como él es decir contra otros estados la guerra será la solución de los conflictos interestatales y la historia el tribunal universal con lo que se impondrá la lógica de la victoria material como criterio externo de racionalidad la meta del cosmopolitismo perderá así su sentido perfilándose el fantasma de la guerra perpetua o quizás ¿por qué no? el de un imperio universal que consiga someter a los demás estados solo la prohibición a los tirósofos de entregarse a la profecía lo concura pero no quita el tremendo malestar que produce la lucidez de Hegel al analizar y profundizar en las bases del estado de su época bases que posibilitarán un desarrollo futuro que nosotros ya hemos podido ver en las lecciones sobre filosofía de la historia universal se dedica a todo un capítulo de introducción especial a la conexión de la historia con la naturaleza en el que se estudia siguiendo la tradición abierta por Montesquieu la incidencia de los factores geográficos en el devenir de los pueblos pero si ahora echamos mano de la idea del paralelismo entre el desarrollo de los pueblos y de las conciencias individuales utilizada por Hegel en el siguiente capítulo sobre la división de la historia universal recoprimos nuevamente a la enciclopedia donde se indica que esta incidencia se da a nivel individual en el alma real o corporalizada tendremos que concluir que la naturaleza forja el temperamento de los pueblos y no el carácter de su espíritu es decir que se trata de una incidencia anterior a la aparición de la conciencia y de la libertad en definitiva de una determinación natural aplicable solo a la prehistoria ya que como dice Hegel en este momento no se detecta ningún progreso sino solo la inquietud de la reiteración lo que da por resultado una historia ahistórica de este modo de nuevo se produce aquí esa falta de reconocimiento e identificación del espíritu con la naturaleza que desemboca en una razón descarnada que termina por reproducir los defectos de paso que no ha sabido dar la violencia y el sometimiento de lo que se le opone las consecuencias eran entonces similares a las que mencionábamos para la fundamentación del derecho sobre todo si se tiene en cuenta que en sus lecciones de filosofía de la historia Hegel identifica estado y pueblo pero además Hegel propicia aquí en otros temas que se encadena evidentemente dentro de todo sistemático y que por tanto reflejan ese momento del sistema en que no se superó la excepción por ejemplo la interpretación del espíritu del mundo con interacción de espíritus nacionales en lucha la necesidad de la ambición de un único pueblo que represente en cada época el espíritu del tiempo el reconocimiento de individuos de importancia histórica en Hegel en todos estos casos la idea se mueve con la necesidad inconsciente de la naturaleza esclavizando a los individuos a través de sus pasiones pero no para sintetizar lo natural con lo efectual sino para abandonar los instrumentos que ha utilizado como cáscaras en vida una vez conseguido el objetivo que no es otro que el de su propia victoria la razón actúa en la historia con astucia siguiendo un criterio claramente pragmático su meta es el éxito y la prueba del mismo será en los hechos de ahí que sea una razón histórica esencialmente histórica su victoria implica siempre la derrota de lo no espiritual del individuo de las pasiones de la naturaleza y por eso su avance a pesar de ser el de la vida en la misma resuma infelicidad y siembra muerte en torno suyo sin duda hay que reconocer que gracias a esta interpretación la historia ha quedado perfectamente comprendida en su despedada grandeza y su cruel racionalidad pero para poder hacerlo Hegel ha cerrado las puertas hacia el futuro a esa dimensión temporal desde la que Fichte sí interpreta la historia en busca de una estrategia que apunte hacia la progresiva implantación de una sociedad más libre y más justa el rechazo Hegeliano interpretar desde el futuro lo cierra de la historia y la detiene en un punto que justifica el delitismo la suya solo es la narración que Europa como término de la perfecta razón universal hace del pasado solo es la historia de la razón europea muchas gracias muchas gracias Virginia bueno tenemos unos minutos para preguntas una aclaración que se puede preguntar en cualquier idioma si hace falta se traduce pero en portugués francés alemán italiano inglés inglés que puedan en inglés pero que nadie se sienta excluido es excluido gracias bien si Gerardo gracias Virginia gracias yo voy a preguntar en mexicano porque mi no es muy fluido mencionas en una parte que FIFT en la nueva método consigue digamos esta armonización o relación hostil entre libertad y naturaleza a mi me interesaría si puedes aclararme un poco que papel juegan los textos de FIFT sobre el lenguaje sobre el origen del lenguaje y todo esto que digamos que forman parte o se encuentran en ese periodo de transición tras la nueva método que papel juega el lenguaje si es que juega alguno en este paso hacia una relación hostil entre libertad y naturaleza porque en ese texto FIFT parece que sigue hablando en términos muy hostiles de que nos apropiamos de la naturaleza ¿en qué texto? en el texto sobre el origen de la lengua entonces ¿qué papel juega en esa transición si ahí sigue esta hostilidad si juega algún papel relevante el lenguaje para superar esta hostilidad entre libertad y naturaleza y también derivado de esto ¿qué papel juega el lenguaje también dentro del derecho natural en función del reconocimiento mutuo si tiene un papel el lenguaje si no solo es este reconocimiento de los cuerpos sino si existe algún papel mediador del lenguaje me interesa voy a saber un poco de eso y la segunda pregunta si hay tiempo en esta concepción fictiana de la anarquía y del Estado como un proceso de mero tránsito ¿cuál es tu postura de esa comprensión del Estado a la luz del presente? o sea yendo un poco a como se inauguró el Congreso y la vivencia de nuestra realidad en Latinoamérica ¿cuál sería la reflexión desde esa posibilidad de transitar hacia un hacia un mundo no estatal hacia una anarquía en la cual sea posible interagiar esa laboral toda esta concepción fictiana ¿crees que tiene alguna relevancia alguna posibilidad para el presente? vamos a ver respecto de la primera pregunta creo que el trabajo sobre sobre lenguaje de Fichte tiene una influencia relativa dentro de un conjunto de estudios sobre lenguaje que se están haciendo ya desde la época de la antigua de Herber sí me parece muy importante que Fichte desde el principio del año 93 ligue la razón al lenguaje me refiero al escrito sobre la reivindicación de la libertad de los municipios de Europa que hasta ahora la han oprimido puesto que si no hay lenguaje realmente no hay una esterilización de la libertad de pensamiento eso significa además que la razón como pensaban todos los ilustrados anteriores la razón no es un conjunto de ideas sin nada sino que se va a desarrollar y se desarrolla precisamente en su ejercicio en la praxis a través del lenguaje creo que lo más importante en este punto la mayor aportación de Fichte puede ser si nosotros obtenemos una serie de consecuencias de los escritos que se refieren al cuerpo que el lenguaje no es puramente un lenguaje verbal es decir no es pura y exclusivamente una transmisión de conceptos sino que el lenguaje está corporizado y hay una serie de movimientos de gestos de posturas de tratamiento incluso del propio cuerpo que son una forma de lenguaje y que creo que esto es lo que puede ser más interesante hoy en día respecto del tema del cuerpo para los nuevos movimientos que se refieren a sobre todo temas temas de género para la nueva visión del género creo que eso es lo más interesante la segunda pregunta que me hacía será sobre el Estado y la decisión de la estatal o no estatal de Fichte sí que me hacía una pregunta muy difícil pretenda que sea política yo el cinto de la política soy una escéptica total y absoluta me preguntabas por la posibilidad de aplicación ahora a la historia de Fichte mira yo creo que la historia de Fichte en el tema del Estado no son aplicables por una simple razón porque Fichte y eso es lo que he tapado defender en esta ponencia que lo defiendo hace muchísimos años Fichte es un realista desde el punto de vista político y por tanto como el último Kant y por tanto todos los modelos de Estado que él propone son modelos que tienen que ver con la evolución de la Revolución Francesa y los problemas que va encontrando la Revolución Francesa en su desarrollo y yo creo que los problemas que tenemos hoy en día planteados son radicalmente algunos sí puede que sigan siendo lo mismo pero no radicalmente distintos de los problemas de aquella época fundamentalmente porque nosotros vivimos en una situación de globalización es decir los Estados ya no son habituos como eran en la época de Fichte de hecho él está tratando de comparar los Estados con individuos lo decía hace un momento la relación entre Estados como dice Jotsky no es la relación yo o no yo es la relación entre yo y tú entonces están tratando de los Estados como individuos y todos sabemos que los Estados no son más individuos que nos tenemos que desengañarnos son sustancias es decir tenemos empresas transnacionales que son las que deciden gran parte de las o que toman en las bambalinas en las bambalinas las decisiones de los Estados porque tienen muchísimo más poder que un Estado además de eso tenemos las mafias las mafias alguna vez hemos hablado gracias a las mafias del narcotráfico que son a veces más poderosas que los Estados las empresas armamentísticas es decir que esta esta visión de los Estados tiene que ser reformulada completamente claro que siempre hay algunas ideas que pueden servir porque nadie crece desde la nada sino que aunque se crezca por oposición se crece precisamente desde la negación de algo que ya está presente Emiliano y luego el doctor Emiliano sí primero por supuesto muchas gracias por esta clara ponencia muy lindo español faltó mencionar que Virginia López Domínguez es también escritora y ha escrito varias novelas y se pueden ver muy bien ahí en Sancho muy bonito una pequeña una pequeña observación y luego una pregunta creo que con la cuestión del lenguaje aparecía algo en su ponencia que era la distinción entre una materia bruta y una materia más sutil y esa materia sutil uno de los ejemplos es el aire y por medio de esa idea llega Fichte a mostrar cuán importante es el lenguaje en el reconocimiento en la filosofía del derecho creo que esa es una de las ideas más fantástica que ha tenido Fichte y mi pregunta era acerca de la oposición que veía en su ponencia tal vez no lo he comprendido bien por un lado Fichte que sostiene que la única propiedad verdadera es el cuerpo por el otro lado Hegel que sostiene que las propiedades lo que nosotros llamamos propiedades son también propiedades en verdad y como consecuencia en el caso de Hegel un gran énfasis en la propiedad y en el consumo de bienes y así se creaba o aparecía en su ponencia una oposición muy clara yo me pregunto que hacemos por ejemplo con aquello que Fichte dice en 1796 en la filosofía del derecho sobre la casa la casa es inviolable el estado no entra a la casa Fichte tiene un gran problema ahí yo creo que él no se da cuenta de lo que está escribiendo porque todo lo que usted ha dicho uno puede encontrarlo pero también encuentra elementos para la otra posición es decir que hay algo que también es inviolable y que es la propiedad privada donde el estado no entre donde yo puedo hacer lo que desee y es la típica distinción liberal entre espacio público y esfera pública y esfera privada y a esto se suma además la cuestión del ahorro que es un gran problema para Fichte cuando Fichte trata de pensar un sistema económico y luego está en la doctrina de la ciencia en 1812 está incluido también aunque en el 97 también hay una descripción del sistema económico siempre aparece el problema que hacemos con el resto de las ganancias que tiene que hacer tiene que tomar ese dinero luego devolverlo con intereses yo entiendo lo que usted está diciendo pero me parece que Fichte tenemos argumentos también para sostener lo contrario es decir que Fichte también piensa la propiedad en un modo tradicional o como en el caso de Hegel bueno primero el tema en el aire es una metáfora de la cual cada uno no sabe es una metáfora de la cual Hegel se ríe muchísimo ironiza a un montón yo creo que el tema del aire no solamente está relacionado con la escucha con el sonido que es esencial en la construcción de la embatía sino que está relacionado en general con las imágenes las imágenes parece ser lo que se transmite a distancia a través del aire como dice también no solamente las acústicas sino también las visuales lo cual digamos que casa muy bien con la teoría de la imaginación la teoría activista de la formación de las imágenes que aparecen en el sitio eso en cuanto al primer punto el segundo recuérdamelo porque no tengo no tengo bolígrafo no soy capaz de tener aquí partiendo de su distinción entre Fichte y Hegel con respecto a lo que es la verdadera propiedad ¿qué hacemos con lo que Fichte dice acerca del ahorro? de la casa sigue el ahorro bueno la propiedad de la casa yo creo que está incluida dentro del uso de la propiedad eso sí es algo que yo voy a reconocir no es solamente la propiedad en sí sino que hay un reconocimiento del uso creo que entra dentro de de ese rubro es decir un uso que está relacionado con la actividad básica de la persona que necesita una serie de objetos materiales para continuar en la vida es decir no creo que sea contradictorio con la socialización de la propiedad privada respecto del tema del ahorro pues la verdad es que no te voy a contestar nada porque yo no sé lo que se podría hacer ni me interesa ni me interesa ni me interesa absolutamente nada de todas esas cuestiones es lógico que se plantee el problema de un exceso de ganancias quizás bueno es el problema que surge de un trabajo que se paga y de la existencia de un dinero entonces pues tendríamos que ir muchísimo más atrás pero yo pienso que en general estos actores digo en general después de Fichte siempre tienen una doble posibilidad de interpretación se puede recalcar más un lado o se puede recalcar más el otro porque al ser dialécticos uno se puede colocar en una posición o la otra aunque hay cuestiones que son indiscutibles y yo creo que la tendencia de Fichte hacia un socialismo es más fuerte que hacia la construcción de un estado autoritario claro que en realidad si das que schloss en Handelswald sí pero al final para que se aparezca desde el punto para que para que la humanidad vaya evolucionando y vaya interiorizando un modo de vivir que tenga en cuenta el respeto a los demás y que no sea materialista profesor hablo hablo inglés o alemán 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 yo prefiero inglés yo prefiero yo prefiero yo prefiero Naturbegriff, der von Spinoza herkommt und von dort her auch den von Kant unterschiedenen Diskurs über Natur bei Fichte und Hegel prägt. Und zwar ist es ein doppelter Naturbegriff, der aus Spinoza kommt. Es ist zunächst der Begriff von Natur als Absolutem, sodass Natur aufgewertet wird von einem bloßen Objekt und Gegensatz zu einer Prinzipienfunktion, die es ihm dann möglich macht, bei Hegel Natur und Geist zusammenzudenken oder auch bei Fichte Natur in ein viel engeres Verhältnis zum Ich und zum Setzen zu bringen. Und in einer zweiten Hinsicht kommt aus Spinoza die Identitätsthese zwischen Natur als Ausdehnung und Denken, Geist, sodass es nicht mehr darum geht, externe, separate Substanzen wie bei Descartes zu verbinden, sondern über eine Identität und eine bloße Aspektverschiedenheit sie zusammenzubringen. Und diese Dimension, die von Spinoza herkommt, die kann dann auch eher eine Ähnlichkeit herstellen zwischen Fichte und Hegel im Verhältnis zur Natur als die Art von Gegensatz, über die Sie jetzt vorrangig gesprochen haben. Was würden Sie denken von dieser ergänzenden Perspektive, um systematisch die Bedeutung von Natur und Naturhezza überhaupt bei Fichte und Hegel darzustellen? La pregunta indica o sugiere intentar reformular la oposición entre Hegel y Fichte respecto de la Naturaleza, tomando en cuenta la posición espinoziana de la Naturaleza y cómo Spinoza brinda una doble perspectiva nueva, que sería, en primer lugar, la Naturaleza no como un absoluto no-yo, sino como principio activo de vida, y en segundo lugar, la tesis de la identidad entre la Naturaleza como pensante y la Naturaleza como extensa. Bueno, yo creo que esa distinción entre Natura-Natura-Naturata está presente en todos los autores. Yo creo que también está presente en Kant, porque Kant tiene una filosofía de la Naturaleza, un principio metafísico de la filosofía de la Naturaleza, es decir, que además de la consideración puramente cognitiva, digamos, de conocimiento de la Naturaleza, de la Naturaleza mecánica, está la consideración finalista de la Naturaleza. Creo que esos dos aspectos están absolutamente en todos los autores, aunque están en todos los autores, es decir, está claro que Fichte admite la Naturaleza en términos de la ciencia de su época, como una Naturaleza mecánica, y sin embargo admite también la posibilidad de una teleología que puede servir para, quizás, comprender mejor la historia y hasta la política. En Chile también tenemos los dos aspectos, solo que la consideración mecanicista de la Naturaleza es una consideración que está viciada, que no muestra la Naturaleza como es realmente. Y Hegel me parece que es el autor en donde se disuelve más la consideración de la Naturaleza desde un punto de vista mecánico, lo tenemos solamente en el ámbito de la conciencia, de la conciencia, cuando la conciencia es solamente inteligencia y entendimiento. Es decir, que queda muy relegada, sobre todo considerando que la decisión ya no es pensada, como pensaba ayer en su escrito sobre la historia que es una decisión entre naturaleza y espíritu, sino que piensa directamente que la decisión es entre los sujetos, es decir, que está en el interior de la propiedad de la espiritualidad. Yo creo que se lo ha aceptado, eso es lo que he tratado en el respecto. ¿Quién? Sí, primero Julián y luego el resto. Luego hay tiempo. Bueno, primero quería agradecerle, profesor Cera, en el nombre de Jimena, haber traído el tema de Espinosa a la pregunta, un acto galante a la gran responsable de todo esto. Bueno, y mi pregunta, Virginia, era, me pareció que mencionabas, quizás me equivoqué, quizás entendí mal, pero que estaba la idea de una temporalidad distinta, que uno de los puntos que trabajabas era la temporalidad en Hegel y en Fichte sería distinta y daría diferentes posibilidades a su comprensión de la historia. Si entendí bien, me gustaría si podés profundizar esta idea que parece sumamente sugerente. Bueno, yo en este punto partía de Cossier, de Reinhard Cossier y tendría que, como se te plantear, en este futuro, que la temporalidad característica de la época del final, de la instrucción, digamos, del periodo del estudo, de la pre-revolucionaria, la temporalidad característica, la dimensión temporal que se prima es el futuro. Es decir, que en el momento de nacimiento de la filosofía de la historia, si los filósofos van a ser pasado, es porque en realidad están pensando en el futuro. Están pensando en la posibilidad de que la filosofía de la historia, es decir, la interpretación que se hace en el pasado, sea una estrategia para crear un proyecto de transformación de la sociedad que se dará en el futuro. Yo pienso que Fichte está dentro de este grupo de autores, porque él está muy cerca de la Revolución Francesa. Pero Hegel, en cambio, es muy joven cuando la Revolución se produce y realmente cuando escribe sus obras, la Revolución está con solidaridad. Quizás no en la época de la fenomenología, por eso la fenomenología todavía es una obra mucho más más fluida, en la que habla de una formación para el presente. En realidad una formación para el presente es una formación para el futuro. Porque la fenomenología es de 1807, pero después de 1815, cuando ya se produce el Congreso de Viena, ya hay una estabilización de Europa y también un esplazamiento de las antiguas formas del Estado. Y entonces nos da la necesidad, por lo menos en Hegel, de hacer una revolución, sino que en realidad el objeto de la filosofía, como dice la famosa frase del prólogo de la filosofía del derecho, pues levanta el vuelo al anochecer y no puede restaurar lo que ya fue. Solo se trata de entenderlo, no de reconvencerlo. Es que la filosofía siempre es obra del pasado, no es del futuro, precisamente por eso es legítima. No trata más que de comprender y dejar las cosas en su punto, pero comprender es mucho. Porque claro, comprender te permite a ti como individuo colocarte en la altura del tiempo y a partir de ahí proyectar. Pero el filosofo no ha de meterse con eso. Será uno, individualmente, el que ponga la razón en funcionamiento y vaya transformando el mundo. Muchas gracias. Bueno, si tenemos una última pregunta. Me haría un poco en la comunicación, si es el vídeo. ¿Quieres? Si quieres, porque hablas después bajito. Decía que no es tan dura pregunta, sino entrar en la conversación, lo que me parece muy interesante. En relación con lo que decía Emiliano de la problemática entre la propiedad y la casa, yo creo que la mediación en Fichte podría proceder de una tesis, que también es preciso recordar, en la que Fichte habla que la verdadera propiedad del ser humano es el trabajo. Desde este punto de vista, el trabajo, naturalmente, es una fuerza material, indica la corporeidad, pero la casa tiene dos dimensiones muy importantes en relación con el trabajo. A saber que podemos configurar la casa como un cuerpo articulado, ampliado, y está íntimamente relacionado con el trabajo porque no debemos olvidar nunca el estado de la producción, el estado material de producción en el que Fichte está pensando, que es fundamentalmente la identificación de casa-taller. O sea, la casa y el taller están en una unidad en la que, naturalmente, la propiedad en la vida en que es el trabajo es inexorablemente una libertad ampliada a esta estructura objetiva. Esto es muy importante, y desde luego muy importante para la recepción española de Fichte desde siempre, que, como saben ustedes, está articulada a través de Krause, porque genera unos ideales específicos y desconocidos en España de la religiosidad del trabajo, ¿no? Y está íntimamente vinculado con el tema del ahorro, ¿no? Que en Fichte, naturalmente, está vinculado con las cesis, porque si consumiéramos todo lo que trabajamos, evidentemente no. Pero las cesis es ese momento en que cesa el trabajo, cesa la actividad, cesa el consumo, y, por lo tanto, es la condición de posibilidad del ahorro. Esto significa que el ahorro tiene una dimensión inequívocamente religiosa, profundamente religiosa, sin lo que no entenderíamos realmente la mentalidad alemana, incluso en la actualidad, ¿no? Pero que me parece que es una forma de comprender la modernidad, que en el fondo siempre Fichte es profundamente anticapitalista. Quería intervenir en este juego, porque me parece muy, muy importante cesa la actividad. Sí, yo quiero decir que me encanta lo que ha dicho. Porque una vez más se pone en evidencia lo que dijo Pérez, ¿no? Que es la importancia del protestantismo en el desarrollo del capitalismo y en las filosofías que surgen, entonces es esencial, es esencial, sí, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Nos detenemos acá, paramos unos 5 o 10 minutos y luego comenzamos con la siguiente conferencia. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.